hola a todos espero que se encuentren bien hoy les voy a explicar cómo se pone el cedro de saire no está difícil a lo mejor si ustedes miran una casa que tiene ese diseño de cedro a lo mejor están a decir no pues se ve que está muy difícil no no está muy difícil está fácil por eso hoy les voy a explicar cómo se instala eso ok espero que les guste vámonos todo el tiempo tiene que ir despegado un cuarto el cedro que sigue un cuarto pero la primera pieza y no se tiene que ver esto lo de abajo no que tiene que ver del mismo color del cedro entonces le pone otro otra hilera pero pegadita así y a la segunda tiene que ir un cuarto la primera tiene que llevar bien pegado y va cada 7 pulgadas igual que el saire y para dividir el aire y el cedro tiene que llevar una división puede ser una por 4 o una por 8 una por 6 como le quieran poner pero tiene que ver una división y tienen que alinear igual las mismas líneas aquí la banda le puede dar la medida que sea por ejemplo yo que le puse un sofin que me dio un pie entonces tiene un cuarto es como que si fuera un saire es como que si fuera uno de estos entonces la banda le puede dar la medida que sea pero si hay una medida exacta por ejemplo si es una por 8 ahí si tiene que llevar flashing encima y luego el saire tiene que sentar porque está más ancho es una por 8 o una por 10 una por 12 pero si es una un cuarto es como un saire puede caer encima y también este el cedro puede ser igual lo único con la primera hilera tiene que ir bien pegado y de ahí un cuarto pero primero aquí les voy a dar una demostración porque aquí va el basa aire lo que se me va a explicarle cómo se hace desde el principio lo voy a explicar aquí y de ahí va a ser todo igual este muchos la mayoría cuando ponemos esto nomás lo pegamos acá y otro le dejan despegado un poquito nada más lo pegamos ahí y de ahí va ya un cuartito despegado pero yo le puse una cinta acá como de las ventanas porque aquí la mayoría siempre se pudre porque ahí corre el agua este porque he trabajado en remodelación y les he quitado y siempre ya están todos podridos bien así aquí corre el agua y para que no se pudra para que no pase eso entonces yo le puse la cinta y de ahí le puse coquín porque siempre lo hacemos esto ya el pintor se encarga ya de que le voy a poner o si lo coquea o no le pone coquín y este otro dicen que no lo ponen no le ponen coquín porque el coquín que se queda pegado en esto y se mira feo entonces tiene que ver un trabajo limpio así ya nomás va la pintura o el stain ahí es el problema o también venden coquín que es transparente y luego entonces ahí se liquea cuando no lo coquean bien ¿se entiende? ahí es donde está entre el agua lo que yo estoy haciendo cada pieza que voy poniendo le voy poniendo coquín abajo nomás aquí donde está el esquinero nomás aquí coquín y pego este y el segundo y el que sigue igual luego se lo voy a mostrar entonces el primero así lo tengo que hacer nomás de la línea donde va a comenzar donde va a comenzar de aquí para arriba que no cruce eso ya luego lo va a llevar pero nomás es aquí le ponemos coquín pegamos y la otra la siguiente pieza bien pegadito como dijimos la primera pieza bien pegada y la segunda ya un cuartito despegado y la pegazón está por acá entonces esta pieza abarca hasta la mitad de la otra y ahora el cuarto y de ahí va a continuar la otra tiene que quedar la mitad de este ahora ya tengo la segunda pieza que va arriba segunda línea entonces dijimos que la primera tiene que ir bien pegada bien pegada hasta acá hasta donde vaya a terminar bien pegada y la segunda línea tiene que quedar encima otra vez de este para que no se mire esto porque ya no va a ir pintado más va pintado de aquí para abajo y este ya no se mira se mira el color del mismo cedro por eso se le quitó 7 pulgadas este es como que se hubiera sido este de aquí a aquí es como que lo hubiéramos cortado de acá por el nivel que llevamos entonces les contó este primero la 7 y es porque la parte delgadita es la que queremos mire donde pasó esta línea acá está delgadita aunque aquí no le metí coquín pero así como está así se hace en cualquier casa se le hace así como está ya de eso ya se encarga cómo lo vaya a poner el pintor pero lo único que yo he visto que todos ahí se pudren como que ahorita es una demostración lo voy a volver a quitar otra vez y ahora así es como lo puse aquí y ahora aquí si le voy poniendo coqui pero el coqui no se tiene que mirar aquí se mira poquito porque le falta todavía la otra pieza ya de ahí no se tiene que mirar nada no se tiene que tiene que estar limpio todo ya con sepiense tiene que tepear y no embarrar de este porque si no se embarra ya la pintura también no puede pegar en esto aquí tiene que quedar bien bien bonito en los lados así es como se pone el cedro se pone la mayoría así como lo expliqué yo acá sin coqui ni nada pero yo lo estoy poniendo acá porque se pudre si ustedes lo quieren hacer así si no quieren que haya un problema en el futuro para mí está mejor así de ahí para adelante le pueden poner el nivel todo o van dándole 7 pulgadas 7 pulgadas le tiran el hilo el chocline lo choclanean y ahí se van guiando nomás le van dejando ya el cuartito despegado bien porque ahí se ve limpio viene por aquí no tiene que llevar coqui nada de coqui porque se va a mirar bien feo entonces así tiene que quedar entonces es el que causa el problema ya luego por el agua entonces mejor ya cada pieza que vayan poniendo vamos a darle coqui y van pegando pero nada más donde llega la medida no se vayan a pasar porque se van a mirar acá así como de aquí un ochito para arriba y de ahí que quede como quiera ya el de abajo ya tiene porque la segunda pieza es la que va a seguir entonces no hay problema ahí para que no quede todo feo y ya para para terminar igual lo ponen primero esta la de la orilla empiezan por ejemplo de acá con el primero lo pegan bien se van se van se van poniéndolo y antes de llegar acá ponen el del último para que quede bien pegado y ya el de acá ya buscan uno más o menos que quede a la medida si no encuentran ya nomás lo ponen lo marcan con la navaja lo cortan ya nomás le dan con la navaja unas dos pasadas tres y ya nomás lo doblan y ya se quiebra ya queda la línea ya más para la de ahí o si no con el serrucho también lo pueden cortar y no hay problema y los staples con tres es grande con tres es pequeño con dos la hace pero no tiene que pasar de las siete pulgadas de eso no se va a mirar y también va agarrando el otro que va quedando abajo si el de abajo lo va agarrando pero no se tiene que pasar de las siete pulgadas ya le di las siete pulgadas lo nivele y ahora tengo que hacer el coque nomás hasta ahí nomás hasta la línea hasta ahí nada y ahí ponemos la pieza para la línea que tenemos bien pegada ahí para que no salga el coque más o menos unas dos pulgadas ya la otra no lleva un cuarto despegado queda la otra línea esta está más grande tiene que llevar tres staples siempre guíanse en la línea no tanto capua sino nomás en la línea pues acá y en la línea y el cuarto despegado y aquí es en todas igual le ponemos otra vez coque no se pasa las siete pulgadas hasta ahí hasta ahí llega el coque el otro lado igual y así en todas hasta que termine así es eso es para que en un futuro no les entre agua porque ahí ya cuando he terminado es difícil de acomodarlo y ahí es donde se pudre más rápido para la última pieza le marcamos con el lápiz quedando un cuartito acá y ya luego con la navaja nomás la cortamos no pueden ocupar un cerrucho ustedes se acomoden desde ahí ya nomás lo quebramos así y ya pegamos nuestra pieza y esto pero igual no se olviden siempre el coque en ese caso si no quieren sufrir en un futuro igual se llevaría mucho tiempo si tienen tiempo de hacerlo de esa forma si no pues lo pueden hacer como todos lo hacen el problema va a ser en un futuro y así se quedó y así es para que se termine todo hasta arriba es todo no es nada difícil el cedro también tiene dos lados miren el liso y el rasposo ahora si ahora si el que te guste es el que puedes utilizar ahora si es un albur verdad aquí ya vamos llegando a la última pieza que topa hasta la frisa miren aquí están las 7 pulgadas la línea ya topa aquí entonces esta pieza tiene que entrar un cuartito dentro de la de la frisa un cuartito dentro ahí ya el siguiente ahí si no más tiene que topar por ejemplo aquí mide 14 media entonces le damos 14 3 cuartos para que entre si tiene más espacio le puedo dar 15 para que entre un poquito más para adentro ahí ok aquí ya sería el final casi igual coking ya entró la pieza para adentro cae el agua ya no más resbala aquí ya el último ese coking ya no más le puse por sí para que no entren los animalitos ya no más ahí donde queden despegado a poquito y es todo nada más medimos a la medida de las 7 media igual y ya sería la última pieza queda un cuartito faltando a la medida que es pero ahí se queda porque es difícil de poner esa pieza pequeña ok así es como va a quedar